Gracias, vicepresidente. Le ruego colocar un mensaje que puso en Twitter el exalcalde Daniel Quintero Calle. Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a pocos, mucho tiempo. Se puede engañar a muchos, poco tiempo. Pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo. Este señor Quintero Calle engañó a los concejales que lo apoyaron, por eso perdieron todos la reelección que querían, todos los que estuvieron en la coalición de gobierno, todos perdieron. Ahí está el Twitter de Quintero que quiero que revisen. Engañó hasta los líderes que lo acompañaron en el empalme. Recuerdo a la presidenta de la Cámara de Comercio que lo acompañó en el empalme. Recuerdo al doctor Gonzalo Restrepo, presidente del grupo de éxito que lo acompañó. Los engañó a todos. Engañó a Juan Luis Mejía, rector de AFIT. En fin, poco de gente que representan a la ciudad. Engañó a la ciudad. Engañó a la izquierda. Engañó a Petro. Ahí está agarrado con Gustavo Bolívar, diciéndole a Gustavo Bolívar que no hay derecho que uno con un semejante presupuesto perdiera las elecciones en Medellín y lo responsabiliza a él. Engañó al doctor Gabriel Diff, que fue compañero de ustedes, que no aguantó el voltaje de este consejo de la ciudad y abandonó la curul. Recuerdo que el doctor Gabriel Diff dijo que él era una buena persona y engañó al presidente Uribe, porque no permitió que el Centro Democrático iniciara en oposición. No les olvide eso. Engañó a Uribe, engañó a Diff. Tuvo dos años el Centro Democrático, dice que como grupo político independiente, solo en oposición a los dos años. Y lo digo porque se supone que renunció. Se supone que renunció a la alcaldía y miren el Twitter que le coloca a Fico. Por favor, amplíemelo, que es que no leo. Dice allí, Fico, la campaña terminó dividiendo y amenazando. Es la peor forma de empezar un gobierno. Bueno, acompañaré el proceso de empalme. Es decir, ahí hay una confesión, confesión de que quien gobierna en la alcaldía de Medellín aún se llama Daniel Quintero Calle. Él mismo dijo, acompañaré el proceso de empalme. Está dando la instrucción al secretario, al antiguo secretario o actual secretario de gobierno, alcalde encargado, Óscar Hurtado. Es decir, todos estos secretarios que vienen acá son simplemente voceros de Daniel Quintero Calle. Me parece que lo que hizo Daniel Quintero Calle con Medellín es... Aquí tiene que investigarse eso, porque se marginó de la alcaldía para hacer política, pero manejando los recursos de la ciudad. Con esa confesión lo dice. Entonces, aquí podría haber delitos como usurpación de funciones. Podría haber delitos como estafa. Podría haber delitos electorales. Porque hay una mano negra manejando todo desde la alcaldía de Medellín. El alcalde no es Óscar Hurtado, vuelvo a repetir. Él es el monigote, él es la marioneta. Ahí está, ahí está confesado que quien sigue gobernando la ciudad fue un alcalde que renunció, aparentemente. Y entonces, aquí es donde tienen que investigar los organismos de control. La misma Contraloría. ¿Por qué? Porque alguien está dando instrucción sobre los recursos. ¿Alguien? O sea, Quintero Calle dice, ¿qué dice? ¿A quién se contrata? ¿Cómo se contrata? ¿A quién se adjudica? ¿Cómo se adjudica? No es Óscar Hurtado como alcalde de la ciudad de Medellín. Aquí hay un poder detrás del trono. Aquí hay como en los teatros una tramoya. Hay una tramoya. Y tras bastidores está el consueta. Está el que realmente dirige la parodia. El que dice, muevas el telón, abras el telón, cierres el telón, salga fulano, salga perencejo, salga sultano. Bueno, termino simplemente expresando estas inquietudes para que, primero, los señores concejales, idos, idos, sepan por qué se fueron, para que les quede bien claro. Y para que los organismos de control actúen y para que la ciudad se entere qué tipo de farsante hay todavía en la ciudad de Medellín hasta el 31 de diciembre. ¿Y por qué? Tiene que haber realmente una auditoría forense porque lo que hubo en la ciudad de Medellín es un desfalco. Gracias, señora vicepresidenta.